Las 9 de la noche, Carla Pelliza y su equipo te acompañan en el Destape Radio. Últimos 20 minutitos de Alo Carla y te lo prometí, Artemio. Vos mencionabas hace un rato un punto que te llamó particularmente la atención del discurso de Cristina Kirchner en Avellaneda, en el plenario de la CTA de los trabajadores de Hugo Yasky, que fue puntualmente cuando habló del tema de los planes sociales y cómo, teniendo 7 puntos de desempleo muy cerca del 5-9, dijo ella, que se tuvo en el mejor momento del kirchnerismo, todavía hay un número muy importante de planes sociales que debería haber menos con esos indicadores, fue lo que dijo Cristina, porque el peronismo es trabajo, dijo, el peronismo es laburo. Y habló sobre la tercerización de los planes sociales. Así que mejor escuchemos a Cristina y después charlamos un poquito sobre qué quiso decir con todo esto. Así como el Estado tiene el monopolio de la fuerza, o se le ocurre a alguien que podemos tercerizar la policía, o no, el Estado debe recuperar ese rol y transparentar frente a la opinión pública todo esto, porque a mí no me gusta que me quieran convencer que eso es peronismo, eso no es peronismo. El peronismo es laburo, trabajo. El peronismo, el peronismo, el peronismo no es depender de un dirigente parrial para que me dé el alta y la baja, no. Y sobre todo las mujeres, que son las más explotadas, y sobre todo las mujeres que son las más explotadas, son las que revuelven, las mujeres son las que más son las que más las basurean en prácticas misóginas y machistas, son las que revuelven las ollas en los merenderos, son las que cuidan a los pibes y son las que siempre tienen que ir a laburar. Los tipos rara vez laburan, las que van a laburar son siempre las mujeres. Esas, esas, y ustedes saben que es así. Bueno, ahí estaba hablando fuerte, fuerte lo que dijo Cristina, porque claramente es uno de los temas que se están debatiendo en los últimos días. El otro día mencionábamos un tuit del Cuervo Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, donde decía, si ustedes cobran algún tipo de asignación por parte del Estado, la tienen que cobrar en un 100%. Si esto no sucede, tienen estos canales de comunicación para elevar la queja y que esto no ocurra más, ¿no? Pero Cristina habló de eso, ¿no? De cómo es necesario crear trabajo, cómo puede ser que reduciendo el nivel de desocupación todavía se mantengan altos niveles de planes sociales y cómo puede ser que esos planes sociales estén tercerizados y no asignados directamente por parte del Estado, generando con la tercerización una suerte de extorsión que perjudica sobre todo a las mujeres. Artemio, ¿cómo ves toda esa discusión? Me pareció una frase de amplísima proyección. Ahí hay una concepción sobre la construcción de poder y sobre lo que implica gobernar. Está claro que Cristina ve en la permanencia de este nivel de planes algo más que un número, sino que de alguna forma señala que puede haber un proyecto político conservador que tenga como condición de posibilidad, nunca suficiente, pero si necesaria, la permanencia de un contingente importante de personas sujeto a la distribución discrecional tercerizada de planes. Creo que hay una discusión ideológica muy profunda, más allá del señalamiento que hace Cristina en tres líneas y que muy bien vos decís, Carla, está anticipado por varias intervenciones de dirigentes políticos. La más clara fue la última de Andrés Larroque, señalando que, bueno, no debiera haber ninguna intervención por parte de ninguna organización para tomar la asignación que reciben los trabajadores en situación de inactividad o por fuera del mercado de trabajo formal de los planes. Pero la verdad es que ahí hay una discusión ideológica profunda. Nosotros vimos que durante el macrismo no solo no disminuyeron los planes, sino que aumentaron y, de alguna forma, eso conformó un soporte social a las prácticas del neoliberalismo depredador que habría que discutir en una perspectiva más, no sé cómo llamarla, Edgardo, no sé si ideológica es la palabra. Sí, es ideológica. Ideológica. Es un poco difícil el tema. Como era difícil decir, en su momento, Edgardo dijo, bueno, esto del jugador de Boca esperemos que se pronuncie la justicia. Hay que decirlo eso en este momento. Es valiente. Hay que decir también, bueno, discutamos el proyecto político que puede funcionar a la proliferación esta tan notable de planes a pesar de que disminuye el desempleo. Yo creo que esa es una discusión que hay que dar. Es valiente. Es muy difícil de dar, sobre todo en el campo popular, pero creo que es insoslayable. Y Cristina lo puntualizó muy bien en un párrafo corto, pero creo que abrió una discusión extremadamente profunda. Sí, y además, yo creo que también recordándole a los que no tienen memoria o no les gusta revisar el pasado. Ella arrancó diciendo que era necesario revisar la historia y revisar el pasado, que es muy útil cuando se habla de estas cosas. Ella dijo, yo no tengo problema. O sea, digo esto porque no tengo problema en pararme adelante de nadie porque nosotros con Néstor hicimos la, creamos la Asignación Universal por Hijo. Y cuántas políticas sociales de inclusión se generaron. O sea, no es que, dice Cristina, yo no quiero que el Estado le dé asistencia a las personas que más lo necesitan. Pero claramente es un debate que se puso en el centro. Yo recuerdo una anécdota que me contó Carlos Tomada. Que hoy fue mencionado también, Carlos Tomada como un gran ministro de trabajo. Sí, con toda justicia. Carlos me contaba cómo Néstor lo perseguía obsesivamente, cuaderno Gloria bajo el brazo, pidiéndole cómo estaba la evolución, en qué punto estábamos día por día en la evolución de la gente que deja de cobrar planes y consigue trabajo. Esa era la variable que seguía Néstor obsesivamente. Y esas son las, no lo dijo así Cristina, pero esas son las anotaciones cuando destaca el rol de tomada como ministro de trabajo. Que uno también entiende que el señalamiento tampoco es inocente. Yasky ha dicho acá, al aire del destaparradio, que no está conforme con la gestión del actual ministro Moroni al frente de trabajo. Pero lo que decía Cristina era, tenía anotaditos todos los indicadores. Claro, no dijo que Néstor lo perseguía todos los días. Ah, mirá, esa parte no la oí yo. Pero que lo tenía anotado para ver cómo era la evolución. Acá también no me parece, digamos, para nada menor que diga esto, que es necesario transparentar todo frente a la opinión pública. Porque también hay como un desmerecimiento, digamos, como que se denigra constantemente a la persona que necesita recibir ayuda por parte del Estado, una asistencia de parte del Estado. ¿Por qué? Porque se ha envuelto todo en una especie de oscurantismo que nada, parece como que las personas son la peor escoria del planeta. Y entonces esa transparentación frente a la opinión pública no solamente es una cuestión sino de darle legitimidad también. Y está cruzado con la antipolítica, ¿no? Porque en esto se enhebra la cuestión de los planes sociales con el puntero político, digamos, con la práctica punteril de la política, que obviamente está enredado en esta situación. Bueno, no olvidemos acá la intervención que algunos líderes de los movimientos sociales tuvieron en el programa Carla, donde era muy difícil hacerlos distinguir un gobierno de otro. Cuando ellos efectivamente trazaban una línea sobre la evolución de la pobreza, prácticamente quedaba un poco lo que dice Edgardo. Lo han comparado con el gobierno de Carlos Saúl incluso. Claro, quedaba muy diluida la diferencia de proyectos políticos que hubieron y muy sustanciales, diferencias muy evidentes, entre el 83 y nuestros días. O sea, hay ahí una discusión ideológica, política de fondo. Yo creo que cuando Cristina dice nosotros somos peronistas, está diciendo la centralidad que tiene el trabajo organizado, blanco, los sindicatos, el movimiento obrero tradicional para nosotros, sigue siendo, si bien en un contexto bien distinto, un eje de construcción política, eso hay que poder tematizarlo, poder discutirlo sin ambajes. Y vuelvo a insistir, durante el peor gobierno de la recuperación democrática, de que tengamos memoria, no sé, Edgardo, si coincidís, que fue el de Mauricio Macri, No, no te lo puede discutir nadie eso. El más violento en cuanto a conquistas populares, en términos de planes sociales, el crecimiento fue notorio. Y era una llave, era una llave política, ¿no, Artemio? Eso era un recurso político muy evidente. Muy evidente y en términos de interlocución de un sector de la dirigencia para con el gobierno neoliberal, bueno, también fue notable como el crecimiento de los planes. Bueno, si les parece, escuchamos otro fragmento de Cristina, donde ella dice qué es lo que le importa y a quiénes se está representando. La voz no es mi voz, es la voz de los que queremos representar lo que le pasa a la gente, no es mi voz. Mi voz la escucharon ya mucho durante ocho años. En definitiva, cuando hablamos, es también porque estamos ejerciendo una representación política. Tal vez esto no se ha entendido porque tal vez las vivencias no fueron todas iguales. Y es cierto que no fueron todas iguales. Yo veía el video de la CTA recordando lo que fueron los cuatro años de lucha, ¿no? Macrismo. Y hubo que decía que le parecía que le faltaba algo y se acordó de aquella magia. Los que no les le dieron los Facebook o los Twitter y después los despedían, la gente de AT, ahí está el Tano, lo veo el Tano Catalano, sufrió mucho. Es muy posible que entonces no se tengan las mismas vivencias. Pero bueno, creo que todos tenemos que hacer el esfuerzo, pero no el esfuerzo de quedar bien entre nosotros. A mí no me interesa quedar bien con ningún funcionario. Me importa un pito. A mí me importa quedar bien con la sociedad, con los argentinos, con los que confiaron en nosotros, con los que nos votaron. Con esos me interesa quedar bien. Bueno, contundente. Dispotencia. Ahí Cristina, claro. Pero diciendo, miren, si yo, a ver, también van dos años y medio donde hubo algunos señalamientos por parte de ella y de personas de su círculo, pero tal vez no eran muy puntualizados. Recién a partir de los últimos meses empezó a hacer foco en algunas áreas puntuales. Pero lo que dijo Cristina es, bueno, a mí la verdad que no me importa decir las cosas para quedar bien con nadie. En este caso lo hice con funcionarios. Yo lo haría extensivo a cualquier actor de poder de la vida política argentina, sino con las personas que nos votaron. Lo cual me parece que es nuevamente un señalamiento del camino, en medio de estas mesas de diálogo y de consenso y todas esas cosas, recordando que hay un solo jefe, entre comillas, que es el pueblo, y que con ese jefe hay que quedar bien. Y mencionaba el tema del 13 de abril del 2016, cuando a ella le toca ir, la llaman a indagatorias, ¿fueron las ocho indagatorias en un día ese? En Comodoro Pino. No, 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 no. No, una sola, está bien. Y llovía, día horrible, era la primera aparición. Día histórico. Y decía Yasky al principio, ¿no? La verdad, pensamos que íbamos a ser cuatro gatos locos ahí. Y se llenó la escalinata de Comodoro Pi, se llenó. Y ahí Cristina hablaba de esto, ¿no? De que hay que seguir en la calle, de que hay que reclamar, de que hay que cuidar las conquistas que se fueron logrando y ganando en los 12 años de kirchnerismo, incluso también en el peronismo, porque ahora quieren venir a sacarnos conquistas históricas del movimiento obrero, pero que también hay que armar y tener una construcción política que tenga una perspectiva de mejora y que pueda contener todos esos reclamos que se hacen. Por eso me parece, y un poco al final también ella lo planteaba, ¿no? Bueno, así como construí Unidad Ciudadana primero, frente de todo después, ahora que también la diligencia construya para futuro. Ese día la llamó Frente Ciudadano, no fue Unidad, Unidad después fue la construcción electoral. Sí, ¿te acordás que todos especulábamos con el nombre? ¿Qué era el Frente Ciudadano? No le gustaba Ciudadano, hubo varias vueltas de... Pero de todas maneras, yo creo que ahí, en la puerta de Comodoro Pi, con la relación de fuerzas desfavorables, hay que decirlo, comenzó el triunfo del 2017. Sí, totalmente. Bueno, ya que decís, relación de fuerzas desfavorables, escuchamos el último audio que tenemos para esta jornada de Cristina, donde también hace referencia a eso. Allá por el 17, en plena campaña de Unidad Ciudadana, ¿te acordás, Jorge? Fui a hacer un reportaje a un conocido portal, y el periodista me miró y me dijo, pero, ¿y usted qué va a hacer? Miren, yo voy a hacer lo que tenga que hacer para que el peronismo vuelva a ganar las elecciones. Y cumplí, y cumplí. Espero que todos y cada uno de los peronistas puedan hacer lo mismo y decir que hicieron todo lo que tenían que hacer para que el peronismo vuelva a ganar y ser gobierno. Muchas gracias compañeros, compañeras, muchas gracias a todos y a todas. No se trata de ganar por ganar, se trata de hacer lo que siempre hemos militado, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Muchas gracias a todos y a todas. Los quiero mucho. Este país existe porque hubo hombres y mujeres que no pensaron en la relación de fuerzas, dijo Cristina segundos antes de este cierre, que siempre le pone cierres allá arriba a Cristina. Unidad Ciudadana fue un buen nombre y una buena experiencia, y por eso hoy somos gobierno para ganar las elecciones, para no cambiar nada, mejor quedarse en la casa. Y ahí el llamado al peronismo, a toda la dirigencia actual, a la militancia, a las unidades básicas, a las conducciones de los PJ, a todos los que representan el campo nacional y popular, de que se hagan las cosas que hay que hacer, entiendo, sin importar estas debilidades o esta correlación de fuerzas desfavorables, para que ya pensando en el 2023, el peronismo pueda seguir siendo gobierno en la Argentina. 4 minutos para las 9 de la noche, tanda y ya nos vamos.